Esa voz intacta. Notón le hizo ayer fervente a Mario Perolini. Hablaron de todo, de la historia de Mario, de los músicos que conoció en su carrera. ¿Tenemos un compacto? ¿Lo vemos? A ver. Es dentro del streaming, sacando vórteris. ¿Cuál te gusta? Digo, dentro del usuario... No, a mí me parece que hay varios que... que ahora se están como perfilando, ¿no? Después de una búsqueda, de un tiempo, se están empezando a perfilar. Olga, lo veo como algo... ¿Dónde estás? Miguel también estuvo un tiempo también en Vórterix. Me parece que es medio como un canal ahora, ¿no? Como un canal en donde tiene como estrellas. Uf. No, pero este está apuntando a otra gama. Creo que la televisión va a necesitar un reemplazo dentro del streaming. Me parece que Olga va más para ese lado. Y después veo otros que son... que tienen como shots divertidos, ¿no? La verdad que, no sé, hay varios. A mí lo que me gusta de lo que se ha producido con el streaming, que creo que en la búsqueda del número la están medio cagando, es que no era algo para tener demasiado competencia, ¿no? En donde todos podíamos haber estado más mezclados y hacer más cosas. Y se preocuparon más por decir, no, este es el número. Este está... Mirá, te puse ahora 470.000. Y nos llevó a otro lugar, ¿no? Nos llevó a otro lugar. Esa es la lectura que hace Pergolini. Porque en un momento, viste que con esa cosa de diferenciarse de la tele, decían, no, acá somos todos amigos, acá no competimos. Y la verdad que cuando vos haces lo mismo que hace el otro, y sanamente, no necesariamente tiene que ser una competencia sucia, competís con el otro. Porque querés ser primero, porque querés que te escuchen más, porque querés ganar, porque queremos... No, eso es billucha, eso es número. Bueno, ellos intentaban ser amigos cuando... Eso es torta publicitaria. ¿Estás acuerdan de lo de Messi? Es que ahí me parece que fue donde se rompió todo. A ver, Luzu intentó de alguna manera acercarse a la amistad, nunca pudieron. Es verdad que Migue este año tiene una programación muy potente, eso es verdad. Hay figuras, tener a Lalo Mir, a la negra Bernassi, armar su programa a la mañana, que le va muy bien, digo, está potenciando su canal. Pero también esto de la televisión, yo ahí no estoy de acuerdo con Mario, yo creo que la televisión nunca va a morir. Y el streaming no va a reemplazar a la tele, como la radio tampoco va a reemplazar al streaming ni a la tele. Digo, todo tiene su lugar y su público. Sin embargo, lo que me pareció que dijo Mario respecto a Olga es que lo que está haciendo es, no que va a reemplazar la tele, sino que se está armando como cierto canal o cierto programa. Se está televisando. Para después puedas llegar a la tele, porque a veces también nos pasa esto, que querés hacer algo en tele, no tenés el espacio, armás este espacio del streaming, y después eso sí se puede llevar a la televisión. Es que la tele se puede llevar a la televisión. No, es que tiene que ver con esto. Se lo podía llevar. Tiene que ver con este aparatito, los streaming. Tiene que ver porque la gente lo mira de acá. Y con los videos cortados también. La gente que trabaja, claro, miran todo desde el celular. Entonces tiene que ver con esto. Lo que dice es que el producto de Olga se lo puede llevar a la televisión. O sea, se está prefiriendo para poder llevar a la televisión. Pero mirá como Olga ayudó y como Olga de alguna manera potenció al uso también, que ahora el uso cambia estudio, va a ser un estudio también televisivo, que puedan hacer shows como Olga tiene su estudio. Es como que ellos mismos se van alimentando y van construyendo. Alimentando o copiando, se llama. También, bueno. Alimentar suena divino, pero no es... Se están basando en... Claro. Y se están inspirando. Una inspiración. Tiene esa palabra. Igual, mirá... Mario siempre, perdóname, Pampi, Mario siempre quiere quedar como que él fue el que inventó todo y que nunca nadie llega a hacer, digamos, lo que él logró hacer. Tengo la sensación, porque ha venido a la radio de invitado que hacemos con Diego, que hace el uso, que él conoce muy bien ese mundo y es un poquito egoísta con las nuevas generaciones, me parece. Pero, Cari, vos que entendés muy bien lo que estás diciendo, ¿crees que él logró todo lo que él quería? Mario, yo creo que sí y que él se corrió solo y se corrió muy inteligentemente. Porque en un momento él tenía una pelea muy, muy fuerte con Marcelo Tinelli. Pero, terrible. Porque él, digo, quizás logró prestigio, logró tener, vender, no sé cuánto se hizo millonario con CQC. Sí, lo mató siempre a Marcelo. ¿Y logró ser popular? Mario, no, creo que es para un reducto de gente que los sigue. Por eso, me parece que no logró todo lo que... Claro. Porque en algún momento se pensaba eso también. Es muy duro esos conceptos. Pero me parece que él no quería ser... A ver, me parece que él quería... Es distinto Pergolini a Marcelo. Parece que Marcelo es más como Bonachón, juega a otra cosa y Mario juega al ácido, va a otro público. Al intelectual. Pero los dos son masivos. Son dos empresarios. Pergolini hizo un montón de éxitos también. Pero él estaba, en un momento, estaba muy pendiente de Marcelo. Pero porque me parece que es el juego provocador que tiene él. Como de Marcelo estaba pendiente de Susana, estaba pendiente de Mirta. Susana le decían de gorda, ¿te acordás? Igual vos sabés que siempre se es un antagonista. Pero también para tener potencia y para generar, siempre necesitas a alguien a quien pegarle. Y Pergolini encontró a Marcelo. Porque era... O sea, el look de Marcelo por ahí no es tanto pegarle a alguien. Pero el de Mario que es más ácido, parece que jugaba por ese lado. Pero no nos olvidemos que el último CQC, el de Telefe, hacía 20 puntos de rating. Sí, los contenidos también son distintos. Si bien Marcelo hacía más en esa época, pero él hacía un... Y te acordás que cuando se fue Mario... Mario también a veces ha criticado cosas que él también hizo. Sí. O sea, se pone en un lugar a veces, en un pedestal, como un ser superior, alado, que no sé, que tuvo una iluminación. No, señor. O sea, trabajó en la televisión, es igual que todos. Creo que hay un montón de gente de su generación que lo sigue, que quedó estancado, me parece, en esa generación. Y me parece que justamente como él fue un tipo siempre muy visionario, es inteligente, es interesante de escucharlo, debería acompañar a Olga, a Luzu, desde un lugar de padrinazgo más de mimo. ¿Y por qué le pedís eso? Y por qué él no quiere ser padrino. Bueno, déjenme opinar de lo que yo quiero decir. Pero digo, ¿por qué él tiene que ser padrino o tiene que ser...? Respeste mi opinión, me parece que puede ser acompañada. ¿Vos crees que podía estar más sobrada? Que podía estar de otro lugar, porque ya hizo todo. No sé si la palabra es consejo, pero si no, desde un lugar más copado, en vez de tirar a matar. Aguarden porque fuimos a buscar a Miguel Granado y a ver qué nos decía lo que dijo Mario. Miguel, habló Mario Pergolini sobre los streaming. ¿Qué te pareció lo que dijo? Lo vi en el programa de Ferdente, estuvo buenísimo y hay que escucharlo al Kia porque pionero, el Lucho Avilés del streaming. Olga lo veo como algo, como un canal ahora, como un canal donde tiene como estrellas, la televisión va a necesitar un reemplazo dentro del streaming y parece que Olga va más para ese lado. Él sabe mucho, llegó a la fiesta antes que lleguen los invitados, como a veces dicen de él. Y nada, nosotros acá, imaginate que yo lo que aprendí en Vorterix, acá cuando vinimos era, che boludo, en Vorterix había un botón que era para comunicarse con coso que te desponcha, toda esa data técnica, el Loco es un genio. Es como un amor-odio que genera porque no podés parar de admirarlo. Una vez creo que Aquino dijo cómo lo odio pero cómo lo respeto. Hablando de ese amor-odio, ustedes el año pasado tuvieron un cruce fuerte. ¿Charlamos un ratito, bebé? Yo creo que hay que alejarlo de ciertas personas. Todo eso me da una vergüencita ajena, a mí no, es muy tindelesco todo eso para mí. Sí, pero después él salió solo a decir, che, tuve mal, fue una pendejada. Pero son boludeces. Vos dijiste que le ibas a tirar una botella de whisky. No, pero eso ya es porque a él le gustaba ese whisky. No, eso no quedaba nada. Dejó que Olga estaba más parecido a un canal de televisión. Nuestra diferencia es que nos gusta hacer cosas muy producidas. Yo no veo diferencia entre un programa de tele y porque vos ves intrusos y también resiste, podría estar en YouTube. El streaming, streaming, streaming puro es por ahí un pibe en su cuarto como Ibai o como Coscu que reacciona a cosas. Eso ya trascendió. Es un canal de tele, un canal de cable, un canal de YouTube. Es lo mismo. Hay un técnico teniendo una cámara igual que en el piso y hay un conductor, un director. ¿Quién es el director de intruso? Torelli. Bueno, el toro Torelli. Es lo mismo. Me parece un elogio que nos digan que parece televisivo porque la televisión es mucho más sólida. ¿Volverías a trabajar con Mario? Sí, hambre. No, sí, pero Vorterix fue uno de los mejores lugares donde laburamos, aprendimos un montón, el loco te da mucha libertad, es verdad, y el loco tiene algo muy loco que dentro de su ego que debe tener porque es una figura muy grosa, entiende cuando hay que darle lugar a los que en el momento están. Migue está feliz. Migue está feliz. Gracias. Y siempre por la buena onda ahí en el piso, a Todaflor, a Cari, a todos que tiran siempre a la mejor.